Muy buenas FantasMauricos, son TereMail, estamos en una nueva video reacción a algo que llevo siguiendo bastante tiempo Y es a Alan Becker, que ha subido hoy, hace 9 horas según esto, un nuevo video de Animator vs Animation Short No me acuerdo prácticamente nada, pero les puedo asegurar, si es Alan Becker, es la boya, a secas Porque principalmente lo que hace es animaciones con Stickmans, es una joya, lo digo totalmente en serio Así que, nada, tengo unas ganas que no tienen ni idea Es más, yo creo que voy a ver ahora primero los primeros shorts, para darme una idea de a lo que me voy a enfrentar Porque son 14 minutos, tengo unas ganas que no son ni medio normales Así que, nada, cortecito, voy a verme los primeros tres, y vamos a partir con el cuarto Que obviamente el canal de Alan Becker y este video los voy a dejar en la descripción para que vayan a verlos Porque en verdad, canelita en rama de lo mejorcito de Youtube aquí No digo más, cortecito, voy a verme los tres shorts, y nos vemos Vale, confirmamos ya todo lo que, o sea, ya he visto ya los tres shorts Y tenemos cositas interesantes aquí No digo más, me voy a inclinar un poquito para acá para poner la imagen aquí En su quimita, y... Tres, dos, uno A ver Ya me pude familiarizar con los shorts y la toda la vez casi que Ya tengo claro lo que pasa De partida les puedo contar cositas ahí entre medias De partida Los que acaban de ingresar, aparte de Shosen One Que es el estigma del animador vs animación 1 El negro Le armó un desmadre al creador en el PC En el segundo, el rojo fue creado para frenar al negro Pero se aliaron Y de ahí surgió el tres Que casualmente sería El del protagonista del color naranja Y ahora tenemos los animación shorts que contendrían como la cuarta temporada para esto Así que vamos a ver Ya nos spoileó un poquito nuestro amigo Alan Becker De esta imagen Y como dije antes, voy a dejar el vídeo y el canal del creador abajito en la descripción No digo más Pero créanme, es una joyita Va a ser una joyita seguro Vale, muy Pokémon, Dragon Ball Muy Shonen Reference Muy Shonen Reference esto Muy de peleas Venga Se va a venir lo mejor Vale Los protas del último Aquí hay una cosita interesante En Minecraft En los cortos de Minecraft que hace Alan Becker Todos los personajes allí Tienen un talento particular Uno es como un experto Uno es muy creativo Uno es muy musical Un músico Otro tiene un talento para la informática Información, etc O sea, cada uno tiene como su habilidad Y eso Espera, eso serán Me van a perdonar Pero quiero confirmar esto Quiero ver bien esto A ver Quebro un poquito ¿Qué es esto? Espera Esos son virus, tío Claro Esos son virus Yo entiendo de esto Ustedes quizás no Pero si bien los cortos de Alan Becker Créanme Saben perfectamente a qué me refiero Que estos son virus A ver Vale Portales Lo siento Si voy a pausar Pero es que me gusta analizar todo A ver Abierto Canal Subespacio Wall of Light Dimensiones Dether Vale ¿Los portales fueron abiertos? ¿Ya qué? ¿A dónde llevan esos portales? Ay Dios Por favor No me fastidies ahora Por favor No Menos en una animación de peleas Tío Menos en una animación de pelea Vale Entrando en portal ¿Cierto? ¿Por qué cayeron en internet? ¿Youtube? Por favor No me fastidies Esto es animación Versus YouTube Vale A ver ¿A dónde me llevan ahora? ¿A dónde? Twitter Vale ¿A dónde nos llevamos? Reddit Que ahora no están usando mucho para los memes Google ¿Cómo se embarra el rol? Vale Ese es un truquito muy curioso Twitch Eso fue Twitch Wikipedia Aunque no mostraron el símbolo Inteligente Discord Ahí a la vez que con el tema de Twitch Ha sido Smart Inteligente A dormir Al agua Boom Asociación rápido El rojo que no tiene reñón es el malo Claramente Ahí todo Rabia Condas de mierdas Dime por favor que se agarraron Porque ahí están los Vale Vale Ok Vale Cerran los portales ¿Y eso para qué es? Vale Un brazalete power up Un brazalete power up Fijísimo Eso es agua Por si acaso No es alcohol ¿Qué ejemplo estaría dando a los niños? Si es que hay Vale Putazos Madrazos Everywhere Ok La vara de los virus Cosa interesante Cosa interesante Se supone que Si una de esas perritas rojas Se atraviesa La de por muerto En el caso Porque Aquí hay algo curioso Lo de Chosen One No se había afectado Vale El amarillo es el protagamador ¿Por qué? Eh Vi algo Discord La plataforma que no voy a mencionar Porque si no YouTube me jode Aunque ya la creo que la dije Fuck Wikipedia Google Portales Uno de siete Y El creador Van a llamar al creador Van a llamar al maldito creador ¿Esto es todo el recuerdo De la anterior short Que Reventaron el sitio? Ayuda Mensaje urgente Claro No le llaman Porque Es como Me No se Please Ahí Estuvo atento Ahí estuvo atento Como que Ahí puso el timo Y ahí le asoció al tiro Como que es Por favor Él está en aprietos Soy yo Yellow De Dark Lord La consola de Dark Lord Dark Lord Por cierto Es el nombre del segundo Del de rojo Del rojo Sin relleno Si me acuerdo Creo que es ese Vale Le están Le están mostrando El mundo en una pantalla Interesante Y ahí está Le crearon El mouse Para que pueda jugar Genial Good job Boy Ay Dios Se vienen los potazos El creador Y su creación Pero en este caso El creador Con la primera creación Versus en la segunda creación Vamos a ver Que pasa Ahí está Ya empezamos Combo Venga A comer flamas Uy Por favor PC Por favor No te lagues No Mala Malo PC Malo No quiero que te pases Aclaro Ahí Peque Alan Baker ¿Por qué? Porque asumen que Te own que era Alan Baker Tío Está olvidando Su creación Es que Me parece increíble Que haga una animación Usando su propio PC Como fondo, tío Es que me parece tan brutal Lo que hace este cabrón Es tan brutal Los virus Llamó a la caballería Y si ya uno Le costó Al Chosen One Imagínense Montones controlados por el de rojo Porque el de rojo es el creador, tío Uy, Dios A comer flambas, bitches Vaya putazo Lo ganaron, tío Le ganaron Dios Es que uno Es que en el Short 1 En el Short 1 o 2 Le costó un chingo y medio Matarse uno de esos virus, tío Le costó un chingo y medio Le costó un montón El rojo va a actuar el mismo Estoy casi seguro de que Sé lo que va a pasar Va a matar a todos Exceptuando el Naranjo Y el Naranjo se va a meter Un Power Up En plan Dragon Ball ¿Qué te apuestas? ¿Vale? Muerto Pero no deja de ser épico Porque son los malditos pañacos de palo, tío Es que Es que no puedo desplazar por más No deja de ser épico Y se supone que Todos los personajes de palito Son buenos en pelea Madre mía Dos Tres Cuatro Vale Atravesado Se resiste Se resiste Este es muy referencia A SAO Porque se supone que De un corte de esas cosas Estás muerto Pendejo Bajo el mundo de estos Stickman Estás muerto Esto es muy SAO, tío O sea, ahora El Naranjo se va a curar Porque sí Y va a pegar un Power Up Que va Boom, 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 boom Ha reventado Seguro A ver ¿Va a ser así o no? Venga, de pie Power Up Shut the fuck up Ha dormido Bum, ha come A ver Ouch Dios En serio Por cierto Para los que Les gusta Pokémon Vean La versión de Pokémon Y créanme Van a flipar A comer Boom Adiós Se está moviendo Muy suave Ahí como Como si estuviera Tambaleándose Apenas Dime por favor Que los revives Bien Bien Bien, 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 bien Los revivo a todos Awww Y el creador Jajajaja Alan Mamonazo Normal 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 Después del Power Up Plan Rage Por toda la pinta De su reacción Parece que no fue Consciente De lo que hizo Ojito Y creo que Hasta el negro Se dio cuenta Vale Eso fue un gracias En toda regla Sin hablar Es que Me encanta Que no digan Nada Solo con gestos Acciones Digan Digan Es que Dios Es que Por eso Me encanta Alan Baker Por eso Me encanta Y ahí Se van Se van De vuelta Tío Puto Amo Tío No digo Más Y más Ahí está El virus Y la temporada De Minecraft Y no hay Más Tío 10 de 10 Los mejores 14 minutos Que me he gastado No digo Más Es que No tengo Palabra Para decir La maravilla Que hace Este hombre No digo Totalmente En serio Es Una Auténtica Maravilla Alan You're The fucking Boss No digo Más No digo Más Es más Animación Versus Pokémon Es buenísima Se los digo Ya O sea Yo Estaba Gritando Como un Maldito Desgraciado Cuando lo vi La primera Vez Y lo sigo Siendo A la fecha Cuando es Que ve Esa Animación Así Que Nada Les recomiendo Muchísimo El canal De Alan Baker Es de Los Mejores Creadores De Contenio Que Hay De Los Mejores Y Nada Espero Que les haya Gustado Y si es así De like Compartan Suscribanse al canal Para que la mesión se llame a Fantasmitas Activen la campanita Para que avise cada vez que suba vídeo Sigan en mis redes sociales Principalmente por Twitter Links Abajo en la descripción Y Nada más que decir chicos Son mi 3Mail Y hasta ahora asustar Con una sonrisa Chau